María Gabriela y Cristian Magafni listo para su matrimonio. Los actores venezolanos decidieron celebrar su matrimonio en Chile. María Gabriela de Faria y Cristian Magafni se casan este 18 de enero en Chile y decidieron celebrar su boda en la Albirequina, un lugar de festeos alternativos. Esta pareja, que se comprometió en noviembre, no ha esperado mucho y ya han decidido al lugar y la fecha para contraer nupcias. Los adoramos amigos. Gracias por hacer de nuestro matrimonio algo soñado. No podemos esperar a que llegue el día, escribió María Gabriela en una publicación del lugar donde le acompañan su prometido y los organizadores. Por su parte, la cuenta oficial del sitio del evento también posteó imágenes con la pareja y celebró el hecho que los venezolanos decidieron hacer el festejo ahí con solo ver el lugar una vez. Gracias. 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 Gracias.